Estamos con una joven empresaria que está preocupada porque habría sido víctima de estafa. Cuéntanos qué es lo que ha pasado contigo. Hola, buenos días. Este sí, tengo el problema de estafa con el cuento de la cantera. En el año 2020 yo me contacté con el señor Lucas Vera Marquina, que es funcionario de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, actualmente trabajador de dicha municipalidad. Bueno, nos contactamos con el cuento de la cantera, que supuestamente íbamos a trabajar en sociedad, pero nunca se logró aconcretar y yo en ese entonces di el monto de 20 mil soles. ¿Cómo te conoces con Lucas tú? Por intermedio de un amigo, me contacto con él y supuestamente por la amistad, ¿no? Porque supuestamente, porque creo que esa no es una amistad. Me contacto con él, nos reunimos y llegamos a un acuerdo, pero hasta la fecha no se ha concretizado y tampoco se me devuelve el capital ni los intereses de ese dinero. ¿Qué es lo que te dijo él? ¿Cómo iban a trabajar? Íbamos a trabajar en sociedad para la empresa marquisa trabajando, ¿no? ¿Qué te dijo él textualmente? Que nosotros íbamos a trabajar abasteciendo el material de su cantera para la empresa marquisa, pero no, nunca se llegó a concretizar, como le digo, nunca. Y creo que no soy la única persona con el mismo cuento de la estafa. Hay más personas que quizá no han hecho la denuncia, pero de que están involucradas en este tema, con la estafa. ¿Tú has conversado con él? Muchas veces, muchas veces he conversado directamente, por teléfono, a veces me responde, a veces no, incluso ahora me tiene bloqueada. ¿Ya te bloqueó? Ya me bloqueó, ya me bloqueó. Y este, no, siempre con el mismo cuento de que para tal fecha, para tal fecha, para tal fecha, ya son dos años y medio. Y nada, no veo ni un sol, o sea, no tiene la voluntad, porque creo que no tiene la voluntad de pagarme, porque persona que no, que es de palabra y quiere pagar, aunque sea, no voy de a poco, pero ya son dos años y medio. Y o sea, no veo ni un sol, ni un sol. Sinceramente no sé para qué trabajar, o no sé, no sé de verdad. Creo que está acostumbrada a este tipo de cosas, porque no soy la única persona. Ahora, tú, cuando le dices a él que te devuelva, ¿en algún momento se compromete a devolverte? Siempre se compromete. Siempre se compromete. Siempre se compromete, siempre se compromete, pero eso no es compromiso. Eso no es compromiso. ¿Eres una empresaria que recién estabas empezando? Es que eso es lo peor, porque yo a él le hablé sinceramente, le digo, mire, le digo, nosotros estamos como jóvenes, estamos empezando, y yo no quiero que en el primer paso se me vaya todo abajo. Y eso es lo que sucedió, o sea, mi mayor temor fue mi primer error. Entonces, sinceramente, o sea, para mí es agobiante. Es agobiante, porque a mí me da vergüenza ir a estar ahí, págame, págame. O sea, sinceramente me da vergüenza. Yo no sé él con qué cara se presenta, porque yo creo que para hacer ese tipo de cosas hay que tener la cara, ¿no? Como dicen a veces, más la vergüenza cobrar. Exacto, más la vergüenza cobrar, de verdad. Y ya, de verdad que ya, con el montamiento de mi paciencia, creo que todo tiene un límite y sinceramente quiero hacer esto público y que las autoridades, ¿no?, que me apoyen, porque creo que es un trabajador municipal que no da buena reputación a la institución. Entonces, quiero que también él dé la cara y realmente de la amistad que supuestamente había, pues, ¿no?, este, él haga algo, porque sinceramente son dos años y medio y es mucho tiempo y no soy la única persona, no soy la única persona. Hay más personas. Con el mismo cuento. ¿Y finalmente les lleva a las canteras de dónde supuestamente van a trabajar? No, yo no he visitado su cantera. No he visitado su cantera. ¿Dónde dice que tiene su cantera? En San Agorán. En San Agorán. Sí, exactamente, no, 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 no recuerdo el caserío o el lugar, pero no he ido a visitar su cantera, yo no he ido. ¿Tú tienes los vouchers del depósito? Tengo los vouchers, sí, tengo los vouchers por los 20 mil soles. Ya. Ahí están, por los 20 mil soles. Ya. Le has dado, le has depositado directo a su cuenta, ¿no? Directo a su cuenta, sí, porque es que tenía que hacerlo así, porque creo que es un documento al menos que avala que él, ¿no? Este, hizo, se hizo de este dinero. Y pues no sé, que ya pues tome conciencia, la verdad es que tome conciencia porque ya imagínense cuánto tiempo y no hay nada, no hay nada de resultados. Vera Marquina Lucas es él, ¿no? Sí. Creo que es conocido, creo que no es el primer periodo que trabaja en esta gestión, creo que son varios periodos, me parece que son varios periodos ya que trabaja, pero no es una persona digna de, porque es un estafador. ¿Qué le dirías si te estuviera escuchando? Porque de hecho te va a escuchar a través de las redes. Espero que sí, espero que de verdad tome conciencia, porque creo que las amistades que supuestamente dice él, con una amistad no se juega ni se hace esas cosas, entonces pues no, que cumpla su palabra. Que cumpla su palabra y al menos soy una persona joven que recién está empezando. Y eso es lo peor para los que recién estamos empezando, pues no, de caer en el error de querer trabajar, de querer emprender algo y al final pues todo se nos vaya abajo. ¿Qué le dirías? Tome conciencia, señor Lucas. Tome conciencia. No soy la única persona, yo creo que no nos merecemos, que el dinero, creo que menos nos cuesta. Y yo incluso fui con él directa y le dije, señor Lucas, yo voy a sacar un préstamo para yo darle. O sea, tú has sacado préstamo. Yo he sacado préstamo. Entonces, yo ya lo pagué. Yo ya lo pagué porque ya pasaron dos años y medio, lo saqué en un año y ya lo pagué. Inditándote nuevamente. Imagínese. Entonces, pues tome conciencia. Porque de verdad el dinero no viene así por así. Y mi dinero creo que en dos años y medio también ya generó ganancias. Entonces, o sea... ¿Ten que cobrar con intereses tú? Claro, tengo que cobrar con intereses. Porque yo, para empezar, y o sea, fue lo peor que ingresamos a pandemia, no, económicamente creo que para nadie fue fácil. Entonces, yo tenía que pagar mensual porque tampoco quería que se me venga a mí este... ¿Y cuánto ha sido el interés moratorio? ¿O cuánto ha sido el interés de la deuda que sacaste de los 20 mil? Ha sido cerca de 4 mil por el interés. 3 mil y tantos. No recuerdo tanto, pero ha sido 3 mil y tantos por el interés de los 20 mil en un año. Muy bien, gracias.